Oh, oh, brilla el sol La luz me despertó Y tú me has ido ya Una nota en el cristal Oh, oh, no hay pan Para desayunar Y han botado el gas El día empieza un poco mal Vivir sin dinero Y quererte así Es tenerlo todo Para ser feliz Oh, oh, no puede ser Se ha parado Un ascenso No puedo salir Esto solo me ocurre a mí Vivir sin dinero Vivir sin dinero Oh, 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 oh Todo, todo Para ser feliz No puedo salir 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 ito